Hola buenas, acabamos de venir y ya me habéis las pintas por no me quitarme la chaqueta Dado que el vídeo de esta mañana ha sido muy cortito, muy cortito, os quiero subir este, tal cual He puesto a cargar ya la cámara para mañana y ahora cargaré la otra, la GoPro, así que no os preocupéis ¿Qué tema va a haber? Empezamos por mercadillo, no me tengo los tickets ninguno, no sé qué ha pasado, bueno Los tickets sí, se tendría que dar a mi madre, ¿vale? Pero lo demás no tengo ni idea He comprado, bueno, algunos me acuerdo, ¿vale? Un kilo de peras, estaban a 1.20, que no recordar, un kilo de peras Esto creo que es un kilo, entre 1 y 2 kilos de patatas, de esto no me acuerdo cuándo gustaba Vale, vienen, ya veis que las patatas no son precisamente pequeñas Y no sé si un kilo, un kilo y medio, dos kilos, no los he dicho, ponme unas cuantas Yo como no tengo yo el ticket, creo que las patatas estaban a 90 centimos el kilo Esta es patata sin lavar, patata, tal cual Y como veis no son pequeñas, patatas nuevas sin lavar, tal cual Vale, de aquí en esta bolsa no hay nada más Todo era del mismo puesto, ¿vale? Todo lo de fruta Sí, sí, ahí estaba yo el lonsete, ¿qué te pasa? Tiene el ojito irritado, ahí está yo el lonsete Ay, angélico mío Más cositas, ahí me puso también Hemos comprado un kilo de tomates, que estaban a 1 euro Para hacerlos, unos sechafados Para hacerlos en ensalada o... O para hacerlos rayados, o sea, picaos Y mandarinas No eran de las suyas del puesto normalmente Las normales, pero las he comprado, están muy buenas Aunque no son de su propia cosecha Como suele ser normalmente casi todo lo que tienen Casi todo Están muy buenas, he probado algunas, están muy buenas De fruta y verdura ya está Porque andamos bastante servidos Del mercadillo me he comprado un bolso Que lo veréis mañana, básicamente Porque lo voy a estrenar mañana, lo veréis mañana Ah, no he hecho el que llevo mi bolso Del bolso de Logis que me regalaba en Navidad Porque todavía está sin estrenar De hecho, concretamente está en la habitación de ahí detrás Porque lo estoy guardando para las prácticas Lo quería usar para clase Pero como yo... Destornilladores, alicates Pelacables, soldador ¿Entendéis? No me quiero cargar un bolso bueno Porque yo que sé Se me haya olvidado meter en algún lado Un destornillador de punta fina De punta plana Pero cuando vaya a las prácticas lo haré En principio quiero usar ese En principio Vale, y por 5 euritos he comprado esto Que pixel ya se lo quería zampar Vale, porque es un felpudo Como veis pone hogar, dulce hogar y sale un gatete Gris y naranja Que me ha recordado muchísimo a pixel Es así como pelo Pero rasposo, ¿vale? Y por 5 euritos me ha parecido Adorable Lo he visto, lo he visto cada vez que me he dicho Mira He dicho, no me digas eso Que me gusta Vale, es enorme, es enorme No me digas eso Que me gusta A la vuelta he visto que solo quedaba uno A la vista Luego vi a otro Y he dicho Solo queda uno Perdona, ¿cuánto cuesta? 5 euros Mío Mío, tal cual, mío ¿Veis estos? Tenemos uno en la puerta Que pone hogar, dulce hogar Literalmente en castellano Que compré de un chino Pero ¿Qué queréis que os diga? Una casa de gatos Pues es un perpudo de un gato Cuando se coñe el otro O lo vea feo O algo Le pegaré el cambiazo por este Hola, cariño Porque me ha gustado bastante Luego Lidl Por 12,99 Hemos encontrado esta pistola En el Lidl Pistola termoselladora En principio Es inalámbrica Tiene 3 barritas termofusibles De silicona De 13 centímetros 3 boquillas Una corta redonda Una corta redonda Premontada Una corta y plana Y una larga Es de 500 vatios Durante la puesta en funcionamiento Y la potencia normal Es de 25 vatios Es de esta grande Viene en maletín Con su propia funda Y la verdad La necesitábamos Porque la que teníamos Necesitamos para arreglar varias cosas Entre ellas El rascador De los gatos Porque hay una cosa Que se ha roto Y la necesitamos Para arreglarlo Y por 13 euros Teniendo en cuenta Que en Amazon Hemos visto por 28 De otra marca 13 euritos Está muy bien Así que la hemos cogido Porque nos hacía falta Vale Aquí lo siento Pero es conforme salga Diré que es de Lidl Y diré que es de Mercadona Bueno voy a quitarme ya Lo de Mercadona En medio Me quito lo de Mercadona En medio Creo que esto Creo que esta puesta De basura Cuesta en 1,20 1,30 Más o menos Son las bolsas estas Extra De Mercadona 30 litros Tamaño mediano Son las que usamos aquí No he probado las de Lidl Pero no descarto probarlas Vale También de Mercadona Nos hemos viciado A esta galleta de jengibre La semana pasada Compré un paquete A ver Estas galletas Son por culpa de mi Bueno Por culpa Debido a La madre De mi alumna Que creo que ya lo he comentado He vuelto a dar clases particulares A una antigua alumna Que me ha vuelto a necesitar Y no le he dicho que no Aunque de tiempo voy Fina De hecho el canal Lo está anotando muchísimo De tiempo voy Pues Siempre Me hace un café Por la tarde Mientras estoy dando Leques a la chiquilla A la chiquilla Ya tiene casi De años Pero como más pequeña Que yo La chiquilla Vale Y me puso un par de galletitas De estas Que son de forma de corazón Que son de jengibre Yo las vi en mercado Y dije Ah no No las cojo Y si no me gustan Me puso y dije Me vas a obligar A comprarlas Cuestan un euro cincuenta No Son de navidad Son restos de navidad Pero si las encontráis En algún mercadona Y os gusta el jengibre O sea Si os gusta el te chai Con leche Buscadlas en vuestro Mercadona Esta es la segunda caja Que compro La primera está a mitad Pero como sé Que es edición limitada Pues Si voy Y como las velas Si voy y las veo Las cogeré Volvemos a salir El de Mercadona Creo que no hay nada más No hay nada más Hoy estaba de oferta Este café El de la marca Belarón Del ristretto expreso Diez cápsulas compatibles Con las máquinas de Nespresso Deciros que Quitando independientemente Del café La realidad del café Las cápsulas de Lidl No me parecen malas En cuanto a Lo que hace Lo que hace Lo que hace Para la máquina Nespresso He notado otras Que os han colado directamente O Hemos tenido que forzar En exceso la máquina Y eso no me gusta Por ejemplo Las que compré De chocolate De café con chocolate Y café con avellana Tengo que forzar Un poco más De la cuenta La máquina Y eso no me gusta Y otras que compramos Del Carrefour Esto ya lo tengo aquí arriba Que no las he enseñado Pero costaron un euro Se me cuela la cápsula No se perfora bien Pero bueno Vamos a probarlas Yo cogí hace tiempo El café de Lidl Que todavía queda Pero cada cajita De estas Estaba por 94 centimos Guapa No se que le pasa Últimamente Que está mucho más Mimosona 94 centimos Cada caja Vienen 10 cafés Y he dicho Por probar Por 2 euros 20 cafés Me parece baratísimo Hoy Estamos viendo Todo el rato Las ofertas No se porque En este Lidl Hay un montón De ofertas En el Lidl Nuevo Hemos cogido Esa tortilla XXL Casi un kilo De tortilla Con cebolla Le he cogido Con cebolla Porque yo La mía Nunca la hago Con cebolla Siempre la hago De patata sola Pero a mi La tortilla Con cebolla Me gusta mucho Pero no consigo No quemar la cebolla Ni cocinarla Completamente O sea Cuando la hago Yo O la cebolla Se me quema O la cebolla Se me queda cruda Así que En estas He cogido Esta tortilla Ha costado 1,59 O sea Estaba baratísima Estaba de oferta Y La he cogido 1,59 Tortilla Con cebolla La prefiero hacer yo Pero le hemos visto De oferta Nos ha apetecido Y digo Mira Así un día No nos tenemos que preocupar Esto Cualquier cosa más Y listo Vale Mi madre el otro día Compró piña en almíbar Y melocotón en almíbar Para hacer un pijama Para que los que no lo sepáis O seáis de fuera O simplemente En vuestras comunidades A lo mejor no se hace Un pijama no es más que Un flan De huevo En el plato Con Melocotón en almíbar Piña en almíbar Y a gusto Le podéis echar Nata Montada Esperad O sea Una rodaja Un par de rodajas de melocotón Una o un par Una rodaja de piña O un par de rodajas de piña Y un flan Eso es un pijama O eso es lo que en mi familia Siempre se llama un pijama Compró eso Y hoy me ha mandado también A por piña en almíbar Y por melocotón en almíbar Y canaris ha visto esto El cóctel de frutas De Que lleva El almíbar rigero Ojo Frutas en proporción Melocotón Pera Piña Uvas Guidas Cerezas Bueno si las estoy viendo Pero oye me gustan Vale Y hay que zampárselo en dos días No he comprado flan Pero me ha hecho gracia Y costaba Un euro Treinta y nueve Vale Y ahora no lo flipéis Yo aviso Que avisa nuestro editor Sabéis que nos encantan Estos yogures No sé si es porque Era mi Porque yo no he visto el catálogo Y yo he ido a comprar Sin ver el catálogo Sin ver nada Y me lo he encontrado todo allí Sabéis que estos yogures Nos encantan Que normalmente valen A noventa y nueve céntimos Y caducan el veintiuno del tres Así que por fecha Acabocida no es Y los han puesto A la mitad De precio A cuarenta y nueve céntimos Ocho Yogures naturales Con azúcar de caña Habéis visto el primero El segundo El tercero Y el cuarto Y a mi madre Le hemos comprado uno Para que lo pruebe O para que haga un bizcocho Haga una coca Cualquier cosa Cuatro Paquetes Ya veis lo alto que Cuatro paquetes De ocho yogures Vamos a tener yogures De caña Para darme y regalar Pero es que todo esto Ha costado Un euro con noventa y seis Vale Los cuatro packs De ocho yogures Un euro con noventa y seis Si en Mercadona Ya casi te gusta Esto el pack Así que yo Encantado Encantadísima Porque además Esto me gusta mucho Y siempre que voy a Lidl Sabéis que siempre Que voy a Lidl No puedo evitar comprar Ni quiero evitar comprar Pisto Esto el otro día Me sacó de un apuro Lo más grande El pisto cuesta Uno No Cero noventa y nueve Cuesta un euro Vale Cogí Medio bote de pisto Herbipasta Creo que dice tiburones Herbipasta Le he hecho Escurrí la pasta Y mientras escurría Puse la misma olla Medio bote de pisto Lo sazoné Sal, pimienta y orégano Y le he hecho dos latitas de atún No me hizo falta más Mirad Tiene con la verdura trocitos También lo hemos probado en fajitas Y queda muy rico Pero por favor Si lo probáis en fajitas No le echéis nada a aceite Porque esto Suelta aceite Y si no quedan muy pringosas Esto lo he probado en pastel de carne Delicioso En pasta Me ha encantado ¿Con qué más lo he probado? Se podría hacer empanadillas Se podría hacer empanada Se podría hacer lo que se quisiera Está buenísimo Y me salva de muchos apuros Tener un bote de estos en la nevera Pero de muchos La nevera no en el armario Ahora está en la nevera Porque está abierto Pero os lo recomiendo Muchísimo Para añadir a la pasta Queda delicioso Y tomamos verduras Cosa que normalmente A lo mejor no tomamos Está buenísimo Pues nada Llevo ya 15 minutos Voy a subirlo ya Más que nada Porque Canaris Quiere empezar ahora mismo ¿Vas a emitir en Twitch? Sí Vale Si queréis Está jugando al Zelda nuevo De la Switch Cuando veis este vídeo Abajo en el link Voy a dejar un enlace A su canal de Twitch Que es una plataforma De streaming De visión así En directo Más o menos Tiene un poquito de lag Pero bueno Es normal Tiene un poquito de retraso Pero bueno Es normal Yo estaba en el celular De al lado Y oía Un minuto antes A Canaris Jugar Y un minuto después En el ordenador Pero no se nota En el canal No se nota O sea Cuando esté viendo el vídeo Es un vídeo fluido No lo notáis Y podemos contestar Aviso Se puede contestar Si queréis verlo Jugar al Zelda Breath of the Wild Vamos Coño Si no me ¿Por qué se me pongo en medio? Ahora Switch Saluda Hola Si queréis verlo jugar Se va a poner en directo Ahora en un ratito En un momentito Os dejo abajo El link al canal de Twitch Por si Queréis verlo Yo también estaré Pero yo estaré En el otro ordenador Y estaré viéndole a él también Así que nada Espero que os haya gustado este vídeo Ya me Bueno Ya si queréis entrar Ya os veo después En el canal de Twitch Pero ojo Es jugar a él O sea Yo no voy a estar Yo estoy al lado Viéndole jugar Pero al lado En el otro ordenador Ya está Pero bueno Si lo queréis ver Jugar porque os apetezca Va a emitir ahora En directo En Twitch Alguna vez Se me ha ocurrido Emitir en algún formato Así en plan Hacer un directo Con vosotros You know O un directo O algo Vosotras me decís Porque la verdad Aquí estoy O sea Se puede hacer perfectamente Un sábado Que estemos aquí Por la tarde O un día así Que no estemos muy liados Se puede mirar Decidme si queréis Bueno Mientras tanto voy a guardar Todo esto Que los yogures Llevan mucho tiempo Fuera de la nevera Porque los hemos comprado A dos y media Y son las seis de la tarde Vale que he hecho frío Pero tampoco era plan Pues nada Un besazo enorme Y nos vemos Como siempre En el siguiente vídeo Chao Cuidado Chau